Bienvenido. Que Dios les bendiga mucho. Gracias. Muchísimas gracias. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Fuerza. Fuerza. No vaya a llorar. Todos juntos estamos para apoyarnos. Gracias. Gracias. Le agradezco demasiado. Y que la bendición de Dios les alcance también a ella y a todos los que andan así ayudando a los pobres. Muchas fuerzas a pedir. Hoy yo tu madre estés disfrutando. Muchísimas gracias. Que cada día podamos colaborar sirviendo a los más necesitados con mucho amor. Así como Jesús multiplicó también los pobres. La ciudadanía yo creo que se tiene que sentir primero agradecida por el plato de comida. Y segundo tiene que estar seguro que es un producto de buena calidad. Se puede decir que es un alimento de calidad, ¿verdad? Y nutritivo sobre todo, ¿verdad? Porque se usan productos frescos, se usa carne de buena calidad, las proporciones son adecuadas. Muchas gracias. Querida. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina